good morning gente qué tal cómo estamos bueno ya se está terminando el verano ya se está terminando el mes de agosto y dentro de nada tenemos septiembre se han acabado las vacaciones los niños a la escuela nosotros al trabajo bueno es lo que tiene esto es un mes y ya está bueno hoy os traigo dos tips de manolito que también me dijo el otro día cuando estuvo por aquí que no se habían visto mucho uno es el del centro geométrico y otro es el de encontrar la escuadra sin escuadra o sea utilizando el teorema de pitágoras para llegar a encontrar la escuadra de dos maderas así que bueno os voy a dejar con ello este vídeo muy cortito muy chiquitito para que lo veáis y que los retengáis y que veáis que cuando éramos críos y nos enseñaban el teorema de pitágoras eso sirve para mucho para mucho bueno vamos con la intro y pasamos a los vídeos bueno pues vamos con el tip del ingeniero don manolito del día de hoy don manolito dice que cuando tenemos que hacer un taladro en el centro de una de una madera redonda como es el caso para poder buscar bien el centro todo lo que tenemos que hacer es lo siguiente cogemos un lápiz o un rotulador como es el caso y lo ponemos encima de algo y vamos seguimos dándole vueltas a la madera como veis y entonces ahí nos hemos acercado pero no todavía lo suficiente todavía tenemos que acercarnos más lo ponemos en algo un poquito más alto seguimos dándole vueltas y ahí vemos que prácticamente ya tenemos el centro ya sacar el centro ahí es sencillísimo bien ese ha sido el tip de don manolito del ingeniero dos manolitos en el día de hoy hasta otra en el tip de hoy vamos a hablar de la regla 3 4 5 esta regla dice lo siguiente para comprobar que nosotros tenemos cualquier construcción que hayamos hecho que está totalmente a cuadras además de poner las cuadras y ver que efectivamente está bien tenemos la otra comprobación que es medir las diagonales y si las dos diagonales miden lo mismo está bien pues tenemos la regla 3 4 5 esta regla dice lo siguiente si nosotros medimos en uno de los laterales 3 centímetros y en otro de los laterales 4 centímetros la línea que une estas dos marcas tiene que medir 5 centímetros y ahí lo tenemos mide exactamente exactamente 5 centímetros está claro que 3 4 y 5 es una medida bastante pequeña esto lo multiplicamos por 2 y nos vamos a 6 centímetros y a 8 centímetros y esta diagonal tiene esta línea esta diagonal tiene que medir 10 centímetros como es el caso si lo multiplicamos por 4 será 12, 16 y me dirá 20 esto no es ni más ni menos que la aplicación práctica del teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del teorema de Pitágoras los dos catetos al cuadrado cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual al hipotenusa al cuadrado 3 al cuadrado son 9, 4 al cuadrado son 16, la suma de 9 y 16 son 25, la raíz cuadrada de 25 son 5 el teorema del teorema del teorema del teorema del teorema del teorema de Pitágoras aplicado a la carpintería ese es el tipio un toca aquí en Manolito y te suscribe y si quieres ver otro vídeo fantástico de este canal toca aquí que te está saliendo otro vídeo perfecto vamos quédate en el canal suscríbete otro vídeo hasta luego chao chao . .